Bienvenidos a una clase más de Astronomía para Secundaria. Esta la hacemos, como ya saben, Damian, Diego, Julieta, pero están involucradas muchas otras personas, tanto de la Facultad de Ciencias como del Instituto de Astronomía de la UNAM. La clase de hoy va a ser sobre los tipos de estrellas que hay y cómo depende de la cantidad de materia que tiene cada estrella su vida. De manera muy simple podemos clasificar a las estrellas en chiquitas, es decir, más chiquitas que el Sol, como el Sol, que es nuestra referencia, es como una persona se compara con el resto de las personas, pero parte de sí misma, pues nosotros partimos de nuestra estrella, el Sol, para compararla con otras, y están las grandotas, las gigantes. Estas estrellas tienen diferente cantidad de materia. Las más chiquitas tienen menos materia, la del Sol tiene una masa solar, así se dice, y las más grandes tienen más masa solar. Por supuesto que hay objetos más chiquitos que las estrellas más chiquitas, como mundos como Júpiter, pero el chiste de una estrella es que en el núcleo llevan a cabo reacciones termonucleares y esto hace que brillen. Todas las estrellas nacen dentro de nubes de gas y de polvo. Estas nubes se contraen y de repente en el centro de la estrella empiezan a desarrollarse reacciones termonucleares, mediante las cuales parte de la materia de la estrella se transforma en energía y por eso brillan. Las estrellas más grandes que todas son súper golosas. Se acaban su combustible muy rápidamente y solo viven un millón de años. Ustedes me dirán, es muchísimo. Sí, pero estrellas como el Sol viven 10 mil millones de años. Y las estrellas enanitas rojas, las más chiquitas, viven y viven y viven, pueden tener 13 mil millones de años de existencia y siguen brillando. Una vez que se acaba el combustible de las estrellas, las estrellas expulsan parte de su materia al espacio. Al Sol le va a suceder esto. Dentro de 4.600 millones de años, la atmósfera del Sol se va a expandir y va a formar parte del medio interestelar y va a quedar el puro núcleo pelón del Sol rodeado de este envolvente en expansión. Por supuesto, los planetas o se van a evaporar o se van a perder y esta materia que antes estuvo en el Sol se va a mezclar con alguna otra nube de materia interestelar para dar origen a otras estrellas. Las estrellas más grandes de todas, cuando se mueren, explotan. Y para esto va a pasar Diego a explicarnos cómo. Diego nos va a explicar cómo. Esta pelota representa la parte interna de una estrella gigante y esta la parte externa. Y la estrella se va a apagar y se va a caer toda. ¿Qué es lo esencial? El tiempo de vida de una estrella depende de la cantidad de materia que tenga. Si es muy grande, tiene mucha materia, es muy golosa y vive muy poquito. Si es pequeñita, es muy cuidadosa, come poquito, quema lenta su combustible nuclear y vive muchísimo. Y si es media nona, como el Sol, vive 10.000 millones de años. Si hacemos una analogía del Sol con los seres humanos, pues el Sol ahora está en su clímax, en la época más bella de su vida. Nos vemos en la próxima clase.